Estaba en casa, cocinando, de repente escuchó Gracias Estaba solo, bueno Gracias ¿Perdón? Muchas, muchas gracias Me fijo si el celular, el sonido vecino, ¿no? Venía de ahí, empiezo a buscar, chusmeo, abro cajones, nada Gracias Sí, recontra No encontraba ¿Qué será, che? ¿Qué misterio? Bueno, me da sueño y me voy a dormir Mil gracias, o sea, gracias uno, dos, tres, hasta llegar a mil, ¿eh? No, 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 una eternidad de agradecimiento, o sea, va Y mi casa empezó a decir gracias Nunca supe de dónde venía, cómo hacerlo parar Gracias 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 por ver el video.